Y marcando territorio 466 Subtitulado por QTSS ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva, viva! y aquí viene con la descendencia y luego luego les van a dejar la herencia del jaripeo a ver si también les enseñan a trabajar bueno, el mundo del jaripeo una galería que ha recorrido lo largo y ancho de la República Mexicana y aquí está también orgullosamente la maestría cargareana me refiero al rancho de los hermanos bandés ¡Vámonos! ¿Quién viene? ¿Quién es mi joyo? ¿Quién viene? Juan, oye, mi frail ¿Quién viene por ahí? ¡Andale pues! Vámonos, aquí está Amigos Hace años Seguro Quiero llamar aquí a los hermanos bandés los que iniciaron este gran proyecto de frail bandés Vénganse primero por acá, licenciado Jorge Bandés Vénganse para acá, licenciado Jorge Bandés también Vicente, Bandés Mendieta y quiero que venga para acá el amigo de frail bandés pendiente también ¡Hombre que! ¡Hasta el frail! Fíjate que yo tenía ganas, no sé si ya lo hayan hecho Yo tenía ganas de ver a los tres juntos que por cierto, cuando yo inicié hace 14 años en la radio mis primeros patrocinadores a casa ¿Eh? ¡Ah, después! Bueno, pues vamos con el sorteo aquí les damos los percusiones ya no se preocupen por el sorteo y divertir a tus hijos antifescentes Señor queremos verte un elemento que llegará el día de nuestra última monja cuando las piernas con todo y después se afló nuestros brazos no soportan el petal y chicotado del último reparo la gente los gajaderos y la música en calle y tú lo que haces allá contigo allá donde todas las tardes harán el tiempo y gloria para nosotros Señor y cuando tú nos digas ¡Ah, muy buena! ¡Fuerra campas! ¡Fuerra gente! ¡Venga a los calesones mis valientes! ¡Tú un buen tenado de por buena! ¡Aquí! ¡Venme la aplauso! ¡Qué herida de mi gana! ¡Venme el toro! ¡Muchas gracias amigos! ¡Esperando y esperando! ¡Vamos a ver! ¡Ya casi, casi lo tiene! ¡ Firma que va los hijos! ¡La vida es de los que la riesgan! ¡No de los que darán pasar! ¡IC Oh! ¡A la primera vez! ¡Aviéntate papá! ¡Ahí está fuerte papá! ¡Fuecha señales! ¡ uncondemoro! ¡Cruzando, ruedas! ¡Jule новых willens! ¡Los padres siguen y levantan! Y aquí estamos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!